¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Dame más de eso! ¡Espléndido! ¡Es justo lo que necesito! ¿A qué tienes? ¡Wow! ¡Se ve increíble! También lo quiero. Lo siento, no puedo evitarlo. ¡Ah! ¡Oye! ¡Dame eso! ¡Oh no! ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¡Fuiste tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No quise hacer eso! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Auch! ¡Oh no! ¡Mi pierna! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Rápido! ¡Agárrala! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¿Y yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo me dejaron aquí! ¡Esto no podría ser peor! ¡Oh! ¡Finalmente lo logré! ¿Esto se ve raro? ¿Realmente es un hospital? Aunque esto es lindo. ¡Wow! ¡Es genial! ¿Podemos llevarlo? ¡Apártate! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oh caray! ¿Este? ¿En serio? ¡No se preocupe señorita! ¡Sólo dígame qué pasa! ¡Mi pierna! ¡Corrí! ¡Luego me caí! ¡Mmm! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Parece que sí! ¡Pero puedo arreglar! ¡Hazlo por favor! ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Ja ja ja! ¡Veamos! ¡No necesitamos esto! ¡Y aquí pondremos esto! ¡Mmm! ¡Esto es realmente relajante! ¡Bien hecho! ¿Te gusta? ¡Glamoroso! ¡Gracias doctor! ¡Oye! ¡Alguien por favor! ¡Oh changos! ¡Ayúdame por favor! ¡Duele mucho! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Mi pierna! ¡Yo solo estaba... ¿Te refieres a esta? ¡Aaaaaaah! ¡Por favor! ¡Realmente duele! ¡No lo veo! ¡Está rota! ¡Pero sé qué hacer! ¡Esto servirá! ¡Bueno! ¡Eso espero! ¡Que tengas un buen día señorita! ¿Ya terminó? ¿Tan rápido? ¡Mi pobre pierna! ¡Yo nunca! ¡Ja! ¡Mi horóscopo dice que tendré mucha suerte hoy! ¡Qué divertido! ¡Ja ja ja ja! ¡Buen día señoritas! ¿Les importa si interrumpo? ¡Comida! ¡Comida! ¡Su almuerzo señorita! ¡Es perfecto! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Quiero esto! ¡Y esto! ¡Ay Dios! ¡No quiero esto! ¡Quiero una langosta! ¡Entendido! ¿Qué? ¿Dónde está comida? ¡Rápido! ¡Necesito encontrar una manera! ¡Oh! ¡Esto se ve bien! ¡Sí puedo usarlo! ¡Solo necesito una cosa más aquí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Aquí vamos! ¡Langosta! ¡Langosta! ¿Dónde está? ¡Ven con papá! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Solo! ¡Oye! ¡No huyas de mí! ¡Uf! ¡Te tengo! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias mamá! ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Podrías por favor? ¿Qué? ¡Oh vaya! ¿Cómo me deshago de ella? ¡Aquí! ¡Atrapa! ¡Wow! ¡La atrapé! ¡Wow! ¡Una manzana! ¡Gracias! ¡Sí mami! ¡Sí! ¡Huele divino! ¡Pero! ¿Qué pasa calabacita? ¡Mamá! ¡Quiero un poco de fruta! Así que vamos a tener un banquete entonces ¡Ah! ¡No necesito cortarlo! ¡Mejor lo como de la manera habitual! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Oh! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Pagaré extra por esa manzana! ¿Qué? ¿Por esta manzana? ¿En serio? ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Eres mi salvadora! ¡Es puro cielo! ¡Genial! ¡Ya he estado esperándolo tanto tiempo! ¡Oye! ¡Quizás las estrellas no mentían! ¡Hoy somos verdaderamente afortunadas! ¡Sí mamá! ¡Esto es asombroso! ¡Oh no! ¡Mi nariz! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Oh cielos! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Necesitamos hacer pipí ahora! ¡Eso fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Necesito usar él! ¿Tú también? ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Voy primero! ¡De ninguna manera! ¡Llegaré allí más rápido que tú! ¡Sólo aléjate! ¡Oye! ¡Este es un asunto de vida o muerto! ¡Soy la primera! ¡Nunca! ¡Espera! ¡Espera un poco! ¡Realmente necesito un descanso! ¡Oh querida! ¡Respira! ¡Tonta! ¡Seré la primera! ¡No es justo! ¡Te engañé! ¡Gracias a Dios! ¡Rápido! ¡Cierra la puerta! ¡Por fin! ¡Esto es un gran alivio! ¡Ya se acabó! ¡Sulces cielos! ¡Soy libre! ¿En serio? ¡Entonces tengo una sorpresa para ti! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Oh no! ¡Está bien! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Pero cómo es esto posible! ¿Por qué tarda tanto? ¡Yo también necesito usarlo! ¡Vamos! ¡Esta vez es realmente insoportable! ¡No mamá! ¡Creo que deberías hacerlo de nuevo! ¡Es impensable! ¡No pares! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡Ahora definitivamente se acabó! ¡Ups! Bueno, ya no es mi problema. ¡Abre por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Disfruta! ¡Por fin! ¡Pero espera un minuto! ¡Qué es ese olor! ¡Santo cielo! ¡Esto es asqueroso! ¡Realmente lo es! ¡Pero si quieres usarlo! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Nunca! ¡Oh changos! ¡Está bien lo haré! ¡Buena suerte! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Está bien! ¡Si intento no respirar! ¡Es horrible! ¡Me gusta esa idea de no respirar! ¡Oh mamá! ¡Es tan incómodo aquí! ¡Sí! ¡Gírese al otro lado! ¡Ese no! ¡No! ¡Quiero dormir! ¿Podrías hacer algo? ¿Quizás esto ayude? Sí, ciertamente ¡Hola chiquita! ¿Puedo? Te daré esto en su lugar ¡Genial! ¡Buena chica! Supongo que también puedo llevar estos Esto debería ayudarte a dormir mejor ¡Mira! ¡Oh! ¡Es tan linda! ¿Pero qué es esto? ¡No ayuda en absoluto! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Este juguete inútil no ayudó! ¡Yo quiero dormir! ¡Ahora! ¿Quizás este funcione para ti? ¡Claro! ¡Oh! ¡Pero mis globos! ¿Señorita? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Me has asustado! ¡Descubrí qué hacer! ¡Miren! Simplemente voy a poner esto aquí y allá ¡Ve! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Maravilloso! ¿Entonces cómo está? ¡Por fin se detuvo! ¡Oh! ¡Estoy volando! Esto parece realmente increíble ¡Oh! ¿Y yo puedo hacer algo así para mí? ¡Genial! ¡Este se ve muy bien! ¡Sí! ¡Vamos a usarlo! Solo tengo que deshacerme de toda la basura primero ¡Genial! Y ahora inflémoslo como un globo ¡Bien hecho! ¡Ahora lo ataré! ¡Rápido! ¡Perfecto! Esta vez disfrutaré de mi sueño ¡Dulces sueños! ¡Oye! ¡Oh no! Fue solo un minuto o algo así ¡Sí! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Ya es hora? ¡Necesito ayuda aquí! ¡Enfermera! ¡Por favor! Creo que estoy a punto de dar a luz ¡Sí, sí! Lo harás eventualmente ¿Cuál es la prisa? Hmm... ¿Enfermera? Es hora de descubrir el género del bebé ¿Ah? ¿Pero qué pasa conmigo? ¡Por supuesto! Solo un segundo ¡Oye! Necesito mi equipo aquí ¡Vaya! Olvida lo pesado que es ¡Aquí estamos! ¡Wow! Me gustaría intentarlo también, ¿ah? No te preocupes Es totalmente inofensivo para el bebé ¡Hola! Solo mírate Eres un ángel ¡Felicidades! Es una niña ¡Mi princesa! ¡Es tan linda! ¡Oye! ¿Qué hay de mí? ¡Tú! ¡Vuelve aquí! También quiero descubrirlo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡De acuerdo! Ahora hazlo Está bien Si eso es lo que quieres ¡Ah! Bueno, esto se va Ella no notará la diferencia ¡Sí! Estoy lista Por favor, quédate quieta ¡Ajá! 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 Cariño ¿De qué género eres? ¡Oh! Curioso ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Soy una niña! ¡Una niña! ¡Hola! Se está moviendo Mi calabacita ¡Te quiero mucho! ¡N-I-N-A! ¡Soy una niña! ¡Una niña! ¡Ajá! ¡Es un niño! ¡Oh! ¡Mi cielo! ¡Una niña! ¡Lo que sea! ¡Adiós! ¡Auch! Oye, bebé ¿Cómo estás ahí? Está bien También te quiero ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Por favor! ¡Haga algo! ¡Oh! Está bien No entres en pánico Aquí Acuéstate cómodamente Y respira Respira, querida ¡Bien! Ahora déjame echar un vistazo Por favor No dejes de respirar Estoy respirando No te preocupes, querida Puedes hacerlo Lo estás haciendo realmente bien Buena chica Vamos a ver Bien, ahora puja ¡Estoy intentando! ¿Entonces qué? ¡Hola! ¡Quiero salir de aquí! ¿Puedo? ¿Qué? Esta chica es igual que su madre No dejes de pujar, querida Aquí tienes, pastelito ¡Felicidades! Es una niña Y una tan linda ¡Oh! ¡Mi bebé! Ven con mamá, cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Oh, calabacita! Mamá te ama mucho ¡Mi preciosa! ¡Ah! ¡Ah! Por favor, haz algo con eso ¡Puja, puja, puja, querida ¡Puja! ¡Lo hago! ¡No lo ves! ¡Puja! Así que finalmente es mi turno ¡Aquí voy! ¡Sigue jugando! Ahora, déjame echar un vistazo ¡Estoy llegando! ¡Oh! ¿Eso es un bebé? Bueno, de tal palota la silla ¡Hola, tonta! ¡Oh! ¡Aquí está tu bebé! Ella es tan grosera Pero no te preocupes, querida ¿Entonces cómo están mis bebés? ¡Has venido! ¡Mira! ¡Hola, querida! ¡Espera un minuto! ¿Ah? ¿Qué? ¿Entonces tú también? ¡No puede ser! ¡Ah! Realmente no sé cómo pasó esto ¡Oh! ¡Solo espera! ¡Lo pagarás! ¡Oh! 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 ¡Seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oh! 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 ¡Oh, cielo! ¡Eres el mejor perro de todos! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Mamá, este perro me salvó ¿Podemos adoptarlo? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero déjenme salir! ¡Oh! ¿Qué quieres? ¡Estábamos afuera! ¡Pero mi vejiga dice lo contrario! ¡Déjame traerte algunos juguetes! ¡Oh! ¡Ya no aguanto más! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh! 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 ¡Las consecuencias! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a la playa! ¡Oh! 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 Ahora vamos a buscar dulces ¡Entre, chico! ¡Hay que salir de aquí! ¡Te enseñaré! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Quieto ahí! Y traje una bata especial para ti y champús. Tiene que estar bromeando. Vamos, chico. Tómalos. Amigo, no puedo darme una ducha solo. ¿Qué? ¿No quieres ducharte? ¿Quieres que te acompañe? Mamá dijo que nos laváramos. ¿Necesitas algo de...? ¡Lo haré! Ella sabe lo que hace. Yo también quiero un poco de eso. Vaya, no me veo tan estúpido. Disfruta de su comida. ¿Qué pasa, chico? ¿Tienes miedo de un pequeño plato de gato? Chicos, vamos, siéntate a mi lado. Ser llevado a lugares se siente fantástico. Entonces, Blake, esta es tu habitación. ¡Adelante! Esto está muy cómodo. Me podría quedar dormido en cualquier momento. Oh, necesito dormir. ¿Blake? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Oh, estos sueños están saliendo de control. Mejor voy a descansar un poco. ¡Blake! Pobre cosita. No puedo dejarte así. Déjame arreglar esto. ¡Perfecto! Esta mujer piensa en todo. Oh, bebí mucha agua hoy. Oh, esto se siente bien. Ok, a dormir un poco. Blake, es hora de refrescarse. No necesito esto. No soy humano. Tengo derechos de perro, ¿de acuerdo? No puedes traerme aquí. Solo... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, chico? Quiero irme y necesito ir al baño. Oh, ¿quieres ir a cortarte el pelo? Sí quieres, ¿verdad? Tú no entiendes nada, ¿verdad? ¿Dónde estás? No te preocupes, estoy aquí. Oh, qué hermoso. ¿Quién eres tú? Ten cuidado con eso. Asombroso. Son cinco dólares. Bueno, te lo mereces. Son cinco dólares. Buenos días, Blake ¡Wow! Nunca me despierto tan temprano ¡Vamos, Blake! ¡Vámonos! Arriba, arriba ¿Dónde están? ¡Necesito encontrarlos! ¡Señorita, señorita! ¡Su hijo se ha ido! No te preocupes, Blake lo despertó ¡Buenos días! Está bien, entonces, voy a hacer el desayuno ¡No hay necesidad! ¿Qué? No se moleste, Blake hizo el desayuno ¿No es eso agradable? Este es mi trabajo, no puedes hacer lo mejor que yo Conozco tu debilidad Esto no es lo que quise decir Esto es lo que quise decir Esto debería funcionar ¿Esto es un regalo? ¡Cuántas delicias! Así que eres el favorito, ¿eh? ¡Ups! ¿Está loca, señora? ¿Por qué haría eso? ¿Qué pasó aquí? ¡Blake! ¿Qué hiciste? ¿Blake? No fui yo, fue ella Veamos quién miente ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estás despedida! ¡No pagaré por eso! ¿Te gusta este? ¡Oh, tal vez este! Chicos, estoy cansado de esto No he estado afuera por mucho tiempo ¿Qué dije este? ¿Esto? ¿A dónde va? ¡Blake, no! Aquí estás ¿Qué estás haciendo con él? Encontraste a mi perro Ah, sí Sí, fui yo Yo lo encontré Ahora no, Leo Invítala a salir Oh, sí, sí ¿Te gustaría dar un paseo? ¿Qué acaso se van a ir sin mí? ¡Espérenme, chico! Encuéntrenlos ¡Qué bien! Él ha sido visto dentro del edificio Copiado Te amo Y yo te amo a ti No encontramos ¡Oh, cielo, Slissi! ¡Corre! ¡Vamos! Nos está escapando Quizá me perdones esta vez ¿Papá? ¡Vuelve a hacer eso y te obligará a estudiar en casa ¡Leo, no! Ella no es lo suficientemente viva para ti ¡Vámonos! ¡Pero no quiero dinero! ¡Quiero amor! ¡Lissi! ¡Ah! ¡Lissi! ¿A dónde crees que vas? ¡Siéntate ahí! ¡Oh, no! 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 ¿Estás intentando distraer la clase? ¡Esto es injusto! ¿Qué tal si lo dejamos pasar? ¡Oiga, profe! ¿Puedo arreglar mis calificaciones también? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tú siempre serás el estudiante del 6! ¡Una mujer maravilla! Necesito ir al baño. Tengo que revisarlo. Quédate aquí. ¿Qué tenemos aquí? Ok, comencemos. ¡Oh, no puedo esperar más! ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Lizzy! ¡Leo! ¡Cierra la puerta! ¿Está junto a mí? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hum! ¡Hum! Gracias.